Hola amigos, los saludo otra vez, me da mucho gusto volverlos a saludar, soy Yair Durán y vamos a aprender un poquito de música, esta vez el tema es Acompáñate una canción, ojalá nos sea muy útil y sobre todo que nos emocione o nos dé ganas de hacer música y cantar Bien, ¿por qué no cantamos una canción ranchera? O mexicana Por ejemplo aquí tengo un acorde en el piano, La, Do sostenido, Mi Con este acorde en un compás de tres cuartos, Un, Dos, Tres, Un, Dos, Tres, invierto aquí el Do, Mi, La Así se componen los acordes por una triada, La, Do, Mi Y aquí puedo poner lo mismo replicado, pero ¿por qué no hacer inversión? Cambio el orden, Do, Mi, La Y aquí puedo cantar Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere Aquí pasé a Mi Aquí tengo también el acorde Mi, Sol sostenido, Si Aquí hago también la inversión Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Fíjense bien cómo adorno mi canción Pero hazlo a tu nivel Si puedes hacer estos adornos, obviamente puedes contestar con la mano derecha Con las notas subsecuentes Acuérdate Mi, Sol, Si ¿Cuáles son los acordes? El acorde es La y el acorde es Mi Es el primer grado o tónica La, quinto grado, Mi Y podemos tal vez utilizar el Re Porque son las cadencias o grupos de acordes que conforman una canción de esta naturaleza Ok Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Aquí Que digan que estoy La Dormido Mi Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Aquí voy a meter una séptima Re México lindo y querido Si muero lejos de ti Acompáñate una canción Acompáñate una canción ¿Vieron como me acompañé esa canción en el piano? La Acorde de la Busca el acorde de la Es muy fácil encontrar esas posiciones Y el piano Y el piano es muy gráfico Lo podemos ver La, Do, Mi Conforman el acorde de la Invierto Mi Mi Sol Si Invierto Do Re, Fa, La Re, Fa, La El acorde de Re Entonces Grábate bien que Un acorde se compone de Primero Tercero y quinto grado La La Si Do La, Do Mi Y así sucesivamente Bueno, vamos a la guitarra ¿Cómo cantar esta canción en la guitarra? ¿Cómo cantar esta canción en la guitarra? Aquí pongo el acorde de la Voz Mi de la guitarra mía Y sigo en el acorde de la Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Mi Bueno, expliquemos esto Necesitamos más o menos unos tres acordes con algunas variantes Vamos a ponerle cuatro acordes Vamos a ponerle cuatro acordes ¿Cómo? Como saltar la cuerda Cuando va arriba la cuerda Te metes y saltas Más o menos Más o menos es la comparación que hago Miren, no me paro Para cambiar de tono Para cambiar de tono Si no te salen Mi Es, por ejemplo, una muy mexicana Más o menos Todos de tus manos Más o menos Te metes y saltas Mi 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 Cielito lindo, vienen bajando, nada más estoy usando la mano izquierda, ahora sí ya usé la derecha, un par de ojitos negros, ahí puede ir un re, pero vamos a ponerla más sencilla. Cielito lindo, de contrabando, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 aquí cambia a re, si menor, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Hay canciones y cadencias que pueden suplirse con otros acordes, porque son muy familiares, y eso lo vamos a aprender primero de esta manera sencilla. Ya en la guitarra, por ejemplo, sería el mismo acorde, la. Hay que buscar el acorde, pero se los repito aquí, como es la. El dedo uno en la cuarta cuerda del segundo trasto, dedo dos en la tercera cuerda del segundo trasto, y el dedo tres en la segunda cuerda del segundo trasto. Ahí, todos están presionados en el segundo trasto. Y aquí toco, debajo, quinta y sexta. Empiezo con la quinta, y dos rasgueos. Sexta, dos rasgueos. Y hacemos un, dos, tres, un, dos, tres. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Aquí decidí poner un si menor, pero también pudimos poner un mi. Un par de ojitos negros, mi, cielito lindo de contrabando. Si ya te sale esto, puedes irte del mi a la de esta forma. Sexta, segundo trasto, cuarto trasto, en la sexta cuerda. Hago esta preparación como un bajo. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ahora voy a meter una séptima, que la puedo meter quitando el dedo del medio. Miren, aquí se hizo la séptima. O también la puedo meter añadiendo el meñique en la primera cuerda del tercer trasto. Fíjense bien cómo hice esto. Quinta cuerda al aire. Quinta cuerda en el segundo trasto. Quinta cuerda en el cuarto trasto. Cuarta cuerda al aire. Y caigo a re. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Supongamos que ya te sale. Voy a tocar un poquito más elaborado. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Y así puedes, por ejemplo, acompañarte con el piano. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca. Un poco del acordeón. Vamos a usar el acordeón a ver qué tal. Vamos a usar el acordeón. Este acordeón es de teclas, como el piano. Por eso, más o menos, le puedo sacar un sonido. Entonces, le quito las grapas de aquí. Y el acordeón comúnmente acompaña. Un par de ojos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Acuérdense que la música es una simultaneidad. Entonces, estoy haciendo cosas que yo ya domino y me interesa mucho que ustedes vayan de menos a más, siempre se los he dicho. No se desesperen, porque lo importante es disfrutar esos procesos. Para eso, por ejemplo, que yo hice en el acordeón, tengo que tener un sentido rítmico interno, un patrón rítmico. Entonces, puedo hacer algunas acrobacias, como las que oyeron. Por ejemplo, en vez de hacerle... Estoy marcando el tiempo aquí. Un, dos, tres, que en realidad también lo podría hacer así. Un, dos, tres. Ay, 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 ay. Y como conozco el espectro del acorde, puedo hacer algunas cosas. También en la guitarra, puedo hacer, por ejemplo... Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran? Porque una forma rítmica de aprenderla de manera sencilla es haciendo lo básico. Haz lo básico, si no... Haz lo básico para ir de menos a más. Y yo aprendí a tocar la guitarra y eso recomiendo como si fuera una especie de orquesta, ¿no? Por ejemplo, si estás en una orquesta donde existieran todos los instrumentos, el bajo, pues no tendrías que tocar lo que toco aquí. Sino que simplemente harías... Con las cuerdas de abajo. Para eso existe la guitarra eléctrica y otro tipo de instrumentos como el ukelele. Pero cuando aprendes a tocar la guitarra para acompañarte, acompáñate una canción como esta. Me voy a cantar una de mis canciones que le compuse a México para un disco de niños que se llama Canto Nuevo para Niños. Escúchenla. ¡Ay, qué linda es mi nación con su escudo y su bandera! El cielo de mi canción y donde por vez primera la tierra me enamoró porque jugué libremente, el águila y la serpiente tuvieron razón de ser como un sueño al florecer, mi bandera reluciente. A los niños nos enseñan a cantar en las escuelas Pero yo aprendí en la tierra donde juego libremente se sabe por qué se aprende, México es fuerte raíz. La mazorca y la serpiente tuvieron razón de ser como un sueño al florecer, mi bandera reluciente. Septiembre tiene su luz con tambores y desfiles Un sombrero que vigile, que no te encandiles tú Me emociona el corazón, sentir como siente un niño Nos llama nuestro destino, la campanada que anima ¡Viva México, mi amigo! ¡Viva México, que viva! Nos llama nuestro destino, la campanada que anima ¡Viva México, mi amigo! ¡Viva México, que viva! Septiembre tiene su luz, con tambores y desfiles Un sombrero que vigile, que no te encandiles tú Me emociona el corazón, sentir como siente un niño Nos llama nuestro destino, la campanada que anima ¡Viva México, mi amigo! ¡Viva México, que viva! ¡Que viva!